Intendente de Florida, uno de los departamentos, Guillermo, que está en alerta por esta ola de frío. Nos comentaba recién el jefe de Inumet que se ha enviado notificación de alertas a todos los secuedes departamentales. Me imagino que usted también está bien al tanto de la intendencia del secuedes del departamento. ¿Cómo vienen trabajando para este plan de contingencia? ¿Cómo le va, Guillermo? Buen día, Claudia. Saludos también para toda la teleaudiencia. Buen día, efectivamente, en el día de ayer reactivamos el comité de emergencia en sesión permanente en función, por supuesto, de la alerta que disparó meteorología por la ola de frío. Recordemos que aquí en Florida venimos de desactivarlo hace poquito con el plan retorno de las crecidas que generó el río Santa Lucía Chico y el río Santa Lucía Grande en Florida y 25 de agosto respectivamente. Y bueno, ahora esta inclemencia climática asociada al frío nos obligó a estar en alerta permanente y ya tenemos coordinado con todas las instituciones del secuedes las acciones a desarrollar a partir, sobre todo cuando cae la noche y la temperatura baja, a partir de las 20 horas del día de hoy condenar a las brigadas interinstitucionales a reforzar lo que ya viene haciendo el Mides y el INAW en las calles de este plan invierno. ¿Qué población de calle tienen ahí en el departamento, en situación de calle? Bueno, la previsión en función de, sobre todo del invierno pasado, alrededor de la decena de gente que en realidad no es una población permanente. Hay menos de la mitad de población permanente y bueno, y los otros que son uruguayos de paso por la ciudad de Florida, por el departamento en general, que en realidad hacen uso de los servicios de esto de contingencia del plan invierno parcialmente en algunos días y no durante todo el invierno, ¿verdad? ¿Se está trabajando con un médico en estas brigadas que recorren ahí las calles del departamento como se está haciendo acá en la capital? Efectivamente, en realidad es un trabajo mancomunado entre ACE, el prestador público de salud, también el prestador privado aquí local oficia apoyo, las autoridades del Hospital Florida, todo coordinado y gestionado por el Mides local, que ya viene desarrollándolo desde el primero de junio este plan, con el coordinador de emergencia y bueno, y también las autoridades locales del INAW con todos sus equipos técnicos, asistentes sociales, médicos y sobre todo en esa charla previa de convencimiento para que accedan a pasar la noche en las instalaciones que tenemos previstas para eso. Claro, ¿y hasta dónde puede ir esa charla? Recién hablábamos de los límites que tiene esto, ¿no? Porque hay a veces una negación rotunda a hacerlo más allá de ese convencimiento del médico. ¿Hasta dónde se llega, digamos, en esa intención? Bien, ahora el Mides acaba de generar un protocolo asociado a esto, donde en primera instancia se va con los equipos técnicos al procedimiento por el convencimiento, y luego, por supuesto, se le da paso a la policía, policía comunitaria, que está preparada para tal ese efecto. Y bueno, y se llega, por suerte aquí en Florida no hemos tenido que ir a esa segunda etapa del protocolo, y los usuarios que han participado en esta primer quincena de junio, no han necesitado a dar un paso más allá de la charla previa. Así que, bueno, sí, el protocolo lo prevé y esperemos no tener que llegar a imponer eso, porque también tienen que entender que la salud de ellos es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Aquí en Florida la situación puede ser un poquito distinta a lo que se puede dar en Montevideo, en general asociado a determinadas pertenencias y eso que comentaban recién. Claro. Pero aquí es más accesible al convencimiento, también hay una escala menor, nos conocemos, y bueno, y podemos apelar a convencernos más fácil. Ahí va. Guillermo, hablabas del protocolo recién, ayer una reunión importante a nivel de Presidencia de la República con el Congreso de Intendentes, estuvo Vidalín, estuvo Lima, imagino que tú también habrás estado, no sé, nos confirmás, y salió Vidalín diciendo, ¿va a haber un solo protocolo a aplicar a nivel nacional en lo que hace a manejo de aglomeraciones y lo que hace al respeto de protocolos sanitarios? ¿Nos podés adelantar algo? Es decir, en la reunión participó la mesa del Congreso que la preside Carmelo Vidalín por el Partido Nacional, vicepresidente Lima por el Frente Amplio y Sander por el Partido Colorado. Estamos a la espera de que Vidalín nos comunique el jueves que tenemos reunión para coordinar todas esas tareas. Como representantes del Congreso de Intendentes, estábamos muy bien representados por el presidente y sí, los adelantos que tenemos es que la idea es fortalecer e intensificar y unificar los controles que se generan a lo largo y ancho del país. En esta etapa esperemos que final de control de la pandemia y sobre todo lo que es en ajustar un poquito las marcas desde nosotros, de las autoridades, desde los servicios públicos y a partir de ahí volver a estimular y a convencer y a exhortar a que todos cada uno tengamos una actitud, un esfuerzo más. Si bien hay cansancio en todos, creo que amerita un esfuerzo más en los próximos meses, sobre todo de invierno. También hubo una reunión importante para pensar en la posibilidad de aplicar este pase responsable en el fútbol del interior. Bueno, con el protocolo necesario. ¿Es una posibilidad? ¿Usted entiende que sería pertinente? ¿Está su departamento también en la mesa de negociaciones? Por supuesto, entendemos, está la Secretaría Nacional de Deporte en el tema y lo vemos muy interesante y pertinente. En los dos aspectos vitales, sobre todo que se han visto un poquito más menguados y que también hacen a la salud pública y a la recreación. Los aspectos culturales, los eventos culturales, los eventos recreativos y los eventos deportivos como parte de ese paquete también cultural. Nosotros entendemos efectivamente que sobre todo en el interior el acceso responsable y controlado es la solución y además puede ser un buen prototipo, un buen ejemplo para analizar y ajustar los protocolos que estén diseñados en lo teórico para otro tipo de actividades. Recordemos que allá en diciembre, cuando empezó la ola de contagios, las actividades, sobre todo en el interior de fútbol, generaron algunos problemas, sobre todo cuando se había prohibido el acceso y el público en el interior acudía y se aglomeraba fuera de las instalaciones y miraba la típica mirada por encima del tejido y demás. Entonces creo que es preferible tener una actividad protocolizada, controlada, que además puede ser un excelente ejemplo y prototipo para entender las conductas nuestras frente a otras actividades que se pueden abrir a posteriori. Todavía el Uruguay está, la gran mayoría, en rojo. ¿Estamos preparados para empezar a abrir o tener aperturas de este estilo, de este tipo? ¿Entiende que sanitariamente estamos preparados? No, yo creo que está bien planificar y prepararse, pero en este momento en mi opinión, en Florida, no estarían dadas las condiciones para generar esta situación. Nosotros esperamos una evolución a la baja para cuando estén, por ejemplo, en Florida, logremos controlar los casos, estabilizarlos y bajarlos a una situación de menor contagio. Creo que sí que es posible. Estamos hablando de, bueno, la evolución de esto es impredecible, pero estimo que no antes de un mes, un mes y medio hacia adelante. Sí hay que planificarlo porque, como pasó con el plan de vacunación, recordemos que estuvimos en enero, febrero, marzo, trabajando fuerte en los secuencias departamentales en ver cómo se instrumentaba y se diseñaba ese plan de vacunación para hacer lo más eficiente y abarcar la mayor cantidad de actos vacunatorios diarios. Y bueno, y por eso hay que planificar, hay que ordenarse para que minimizar los errores a la hora de la puesta en práctica. Sí, López, yo quería hablar de cómo se está desarrollando el plan de jornales solidarios. El Departamento de Florida ha sido ejemplo y elogiado por haber incrementado los beneficiarios, duplicado la cantidad de personas a las que se le va a dar la oportunidad laboral. ¿Cómo se está llevando a cabo? Bueno, aquí, en realidad, gratamente sorprendidos por el impacto positivo, por encima incluso de la expectativa que teníamos, los más optimistas con este programa, de los efectos de la primera quincena del programa. Por supuesto, como todo arranque requiere mayor atención, además un arranque que fue intenso y en poquitos días logramos generar 800 soluciones aquí en Florida, 400 en la primera quincena y 400 en la segunda, con toda una nueva experiencia. Pero la verdad que el impacto ha sido positivo desde los beneficiarios, desde los perfiles que hemos detectado también en los mismos beneficiarios que han posibilitado focalizar alguna otra política complementaria sanitaria. Por ejemplo, hemos detectado que un alto porcentaje no tiene carnet de salud, entonces ya estamos gestionando todas las instancias que prevean que al final de este periodo al menos tenga un estado sanitario evaluado y un carnet de salud. También el 60% de las mujeres que han sido beneficiarias, tenemos un altísimo porcentaje que nunca se realizó ningún examen de papá Nicolau en su vida, por lo tanto, deber de proponérselo y ofrecérselo. Entre otros detalles que hemos visto también, que la verdad que vamos descubriendo en función de una evaluación minuciosa de los datos y de los beneficiarios para poder focalizar como complemento. Después está el impacto que se ha visto en las calles, que lo ha recibido el contribuyente y el vecino, y que se genera esa sinergia positiva de la mejora del envejecimiento de espacios públicos, de la mejora del mantenimiento de muchas instancias que entusiasma a todos. ¿Se ha podido cumplir con los cupos que están predestinados, por ejemplo, para personas con discapacidad o para personas afrodescendientes? Sí, en general allí a la hora de inscribirse quedaba a cargo del beneficiario, de que se inscribiera, y ahí hay algunos detalles que si bien cumplimos con las cuotas, la cuota trans, la cuota floridense de situación de discapacidad y la cuota afro, nosotros incluso con nuestra área de inclusión hemos decidido generar convenios con instituciones asociadas a temas de discapacidad, a temas afro y a temas trans, para complementar incluso por encima de la cuota que se le ha asignado en jornales solidarios para otra modalidad y otro programa que tenemos en desarrollo vía convenio, generar también algunas oportunidades complementarias, porque allí a la hora de los sorteos hemos detectado que a lo mejor faltaba un poquitito poner un poquito el acento en estas comunidades. Claro. Bueno, ya para ir cerrando, usted hablaba que el jueves se reúne el Congreso de Intendentes, donde se va a valorar la posibilidad de unificar un solo protocolo a nivel nacional. Imagino que esto de los jornales solidarios también puede estar sobre la mesa, porque mucho se habló de que esta herramienta se quede, se quede para siempre. ¿Habrá un planteo a nivel orgánico hacia el gobierno en este sentido también? Y primero, recordemos que esto se inició con un planteo del Congreso de Intendentes al gobierno nacional y que el gobierno nacional tomó como propio, lo hizo proyecto de ley, luego ley, y bueno, y un trabajo arduo de toda la institucionalidad del país para lograr este programa. Primero lo primero, creo que es la pelota ahora está en la cancha nuestra, que tenemos que ejecutar de manera transparente y eficiente este programa, generar todos los elementos de evaluación, datos, para diagnosticar y evaluar luego de estos seis meses de experiencia, para luego focalizar, corregir, mejorar, y yo creo que sí, que es una herramienta muy útil en estas transiciones. Si bien no soluciona el problema estructural del empleo, sí genera una posibilidad de salida. A lo mejor tenemos que fortalecer que sea un estribo hacia ingresar completamente al mercado laboral y allí habrá que complementar este programa con cosas que vayan surgiendo de esta primera experiencia, pero creo que sí, que es una experiencia que puede ser repetida en el futuro, sobre todo por el alto impacto que hemos visto en estos primeros 15 días. Guillermo, muchas gracias por su tiempo, que tenga buena jornada. A ustedes el saludo y también buena jornada.